Gracias, Katherine. Faltan 20 minutos para que sean las 10 de la noche, 21 grados Celsius. Y vamos a enlazarnos con nuestro compañero Eric Briones, que está en la línea y nos tiene información de última hora de lo que ha ocurrido en tema policíaco. ¿Cómo estás, Eric? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Los saludo con gusto. La noche de este martes, al igual que todo el teleauditorio. Así es como ya lo comentabas de última hora, pues se registra el aseguramiento de tres tráileres en la carretera a Monclova, donde cada uno cargaba dos tipas con presunto huachicón, según aquí lo que nos estuvieron comentando elementos de la Guardia Nacional de Caminos, quienes fueron los que se encargaron de este decomiso. Ocurrió alrededor de las 20 horas en el kilómetro 8 de la mencionada carretera hacia el vecino municipio, donde tres conductores, dos hombres y una mujer, pues manejaban tres tráileres, dos de ellos de la línea Canadien, con doble remolque también de la misma línea Canadien, y uno más de la línea JRM, también con una pipa, con doble pipa de la misma línea JRM, cada uno con capacidad de 31 mil litros. Según aquí lo que nos estaban comentando las autoridades, era de que al momento de pasar un filtro que tiene instalado la policía del estado de Coahuila en el kilómetro 7, pues se les hizo la advertencia por parte de los elementos de la Guardia Nacional para que se detuvieran y realizar una revisión rutinaria para que tuvieran los papeles correspondientes, pero al negar estos documentos, rápidamente pues fueron detenidos por los elementos dos hombres y una mujer, quienes eran los que manejaban estos tráileres, haciendo un total de aproximadamente 186 mil litros asegurados de huachicón, por lo cual pues se pidió la presencia de tres grúas para poder remolcar estas tres pipas hasta las instalaciones de la Fiscalía General de la República, que se encuentran en el caso del Boulevard Francisco Coff, donde en estos momentos pues se encuentran realizando las investigaciones correspondientes para realizar el deslinde de responsabilidades, y en caso de que se encuentre culpable a las personas, pues se remitirán hacia el Ministerio Público, quienes pues se encargarán de realizar las investigaciones correspondientes. Pues muchísimas gracias, Erick. Pues la verdad es que los involucrados están metidos en un problema severo, estamos hablando de delitos federales, y por supuesto pues tendremos información sobre esto también en los diferentes espacios noticiosos de Telesaltillo y de Periódico Zócalo. Erick, ¿actualmente estas unidades están en esta vialidad de Francisco Coff o ya fueron resguardadas? Están sobre el Boulevard Francisco Coff, aquí se encuentran abanderando dos unidades de la Guardia Nacional, quienes fueron los que se encargaron de realizar el decomiso allá en la carretera a Monclova, en lo que se hace pues la investigación y se hace el registro de las personas adentro del Ministerio Público aquí en las instalaciones de la Fiscalía General de la República. Muy bien, gracias Erick. Excelente noche. Seguimos al pendiente. Muy buenas noches.